Este 5 de Octubre, marca los arbolitos de Alfredo Segarra La palabra, los arbolitos, tú tienes que marcar Los arequipeños tenemos que votar El 5 de Octubre vamos a ganar Marcando el arbolito, con Full HD El 5 de Octubre, con Full HD Alfredo Segarra, con Full HD El bigote que hace obras, con Full HD Marcando el arbolito, con Full HD El 5 de Octubre, con Full HD Alfredo Segarra, con Full HD El bigote que hace obras, con Full HD Marcalas, aspas en el arbolito Oye, marcalas Aspas en el arbolito Marcalas, aspas en el arbolito Oye, marcalas Aspas en el arbolito Marcalas, tas, tas, marcalas Este 5 de Octubre, marca los arbolitos De Alfredo Segarra